La comunidad de Urrao acompañó esta mañana a los empleados y proveedores del hospital de esa localidad en la jornada de protesta que adelantan por la falta de pago de las directivas. A los reclamos de los empleados del hospital de Urrao se suma también el de los usuarios, quienes llegan hasta el centro asistencial y no encuentran los medicamentos esenciales para su tratamiento médico. Me parece que eso es el colmo, no haber una droga de esa aquí tan económica en el hospital. De acuerdo con los empleados de la IPS, los proveedores ya suspendieron el suministro de algunos elementos básicos para el funcionamiento del hospital, entre ellos el de combustible para las ambulancias. Nos informa uno de los conductores que la empresa que nos provee de gasolina le había cerrado los servicios a la institución por los dineros que se le adeudan. La entidad hospitalaria mantiene activos algunos de los servicios fundamentales para la comunidad, entre ellos urgencias y atención para pacientes crónicos. Urgencias, el servicio de odontología y de consultas programadas como los hipertensos, los pacientes crónicos, las maternas, está abierto el servicio de vacunación, está abierto el servicio de farmacia y demás servicios de la institución. Los habitantes de esta localidad del suroeste antioqueño adelantaron una marcha de respaldo a los empleados del hospital Iván Restrepo Gómez de Urrao.